Música Hija Me voy a quedar dormida para ir al cumpleaños Me tengo que preparar Hija, no te preocupes, yo ya tengo todo listo Veni, te vamos a arreglar así que vas super linda Bueno, vamos Espero que la pases muy linda y hagas muchos amigos Si, gracias mamá Música Hola Que bueno que estás venido Hola, vamos a pasar super bien Si, te traes con mis amigos ¿Es cierto que va a venir un rago? Si, que bueno Así puedo poder conocer a su colección ¿Te presentan mis amigas? Si, adiós Veni, te presento a mis amigas Él es Valentín Él es Gonzalo y ella es Música Hola, yo soy Rosadora Espero que podamos ser amigos Rosadora, ¿cuál es el ratito? A ver ¿Por qué haces esta fiesta? ¿Quién te invitó? Yo soy la amiga de Luciana Y si no me crees, pregúntale Jaja, tú chica de baja clase No estás a nuestra altura Ay, dejá más problemas Si estoy acá es por algo Si, esto es acá para ser